Tiene la palabra la diputada Claudia Najul. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, presidenta, por esta reunión y gracias al secretario. La verdad que esta situación nos está afectando a todos, pero sin duda las personas más afectadas por el aislamiento, los que más lo sufren son los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, sumarme a la inquietud y a la preocupación que tenemos por los jardines maternales, estos jardines que son de gestión privada, que no reciben ningún tipo de ayuda por parte del Estado y que solamente viven por las cuotas de los papás y mamás que dejan a sus hijos ahí para poder ir a trabajar. ¿Qué medidas se va a tomar junto con el Ministerio de Educación para, bueno, considerarlas como mini pymes y poder ayudarlas a transitar esta pandemia y que puedan abrir apenas que se termine esto y también, mientras tanto, ayudarlos a que puedan cobrar los salarios todos los que trabajan ahí, tantos docentes como personal de apoyo. Son lugares de cuidado, de contención, de estimulación esenciales desde los 45 días hasta los dos o tres años. Esos primeros años que tanto hablamos y que tantos derechos debemos garantizar en esa etapa. Por otro lado, preguntarle en este contexto de emergencia qué mecanismos de articulación están previendo con el Ministerio de Educación para que se cumplan los contenidos curriculares de la educación sexual integral respecto a género, diversidad, acceso a derechos sexuales y reproductivos, y cuál es también la articulación con el Plan Enea, que fue declarado una prioridad de política pública por la Comisión Bicameral de Niños y Adolescentes. Si se va a implementar algún protocolo para otorgar salidas transitorias, recreativas a nuestros adolescentes, están pensando en eso, ya que sabemos que este aislamiento le está causando muchos problemas en su salud mental, están muchos asustados, deprimidos, creo que es una necesidad, y en este caso también para aquellos que tienen algún padecimiento de salud mental o consumos problemáticos, qué dispositivos en medio del aislamiento se han previsto realizar. Por otro lado, qué medidas están pensando articular con el Poder Judicial, estamos espantados por lo que estamos viendo, presiones domiciliarias, abusadores o violadores en el mismo domicilio donde están las víctimas. Un padre está gozando de la domiciliaria y ha violado a la otra hijita, como también nos llegó la información de que otro abusador está cumpliendo domiciliaria al lado de la niña abusada. Realmente creemos, primero, que no se está cumpliendo con la ley de víctimas, de darles conocimiento a las víctimas de que han dejado con domiciliaria a sus abusadores o violadores. En segundo lugar, nunca, nunca deberían ir a las casas o cerca de las víctimas. ¿Qué estrategias o protocolos están pensando para esa reacción y atención integral e inmediata en estos casos de abusos y de maltrato infantil, que sabemos que se han aumentado por el aislamiento? También sumarme al pedido de coordinación que puede y debe, me parece, hacer la SENAF interprovincial para cuando hay que trasladar niños o niñas por medidas excepcionales, por búsqueda de paradero, que ustedes nos puedan ayudar. En Mendoza tenemos seis situaciones de niños albergados en hogares que no pueden todavía regresar a sus provincias. Y, por último, si nos puede confirmar que tanto la reparación económica por la ley BRISA como la asignación económica percibida por adolescentes sin cuidados parentales, de acuerdo a la ley 27.364, son compatibles con el cobro del ingreso familiar de emergencia. Y si no lo son, que no se explique por qué. Muchas gracias. Gracias, diputada.